A casi un mes desde que de la serie biográfica de Luis Miguel, aún quedan varias incógnitas e información aún no revelada o cambiada, según la periodista mexicana Claudia de Casa. Por ejemplo, la autora de El Gran Solitario, la biografía no autorizada de El Sol 2, dice que la relación entre no fue tan pasional como se muestra en la serie. Fue una relación muy larga, pero no fue tan pasional como nos la pintaron. Como periodista me tocó verlos, y los dos traían siempre cara de enfadados. Yo creo que Luis Miguel se sentía muy comprometido con Jaime Camil, padre adoptivo de Erika, porque él lo ayudó a salir de su problema muy fuerte con Hacienda. Creo que hay escenas que pudieron haberse evitado, porque en este caso estás hablando de una mujer que ya está casada y tiene dos hijas. ¿Por qué mejor no presentaron la escena de cómo perdió Luis Miguel la virginidad? Comentó de casa al sitio argentino Infobae. Hablando de la primera vez de El Sol, de casa también contó que fue por cuestiones profesionales. Pepe Rocino, que fue su músico durante 10 años, a mí me platicó que él estaba jugando con Luis Miguel con unos muñecos cuando llegó Luis Rey y se lo llevó con una prostituta que era muy bonita, pero que para él se le hizo terrible, y eso nos hace imaginarnos como de estar jugando de repente que llevan a conocer el sexo. El papá le llevó a esta prostituta por la cuestión de que le estaba cambiando la voz y porque estaba a punto de grabar el disco Decídete, y había una escena de un video en la que se quitaba la camisa, y a Luis Rey se le ocurrió que si su hijo iba a cantar una canción que dijera Decídete, llevaría una connotación sexual, y por eso Luis Miguel tenía que conocer lo que era vivir su primera relación íntima. Rey Caza dice que hay varias imprecisiones sobre sus parejas, sí, han estado mal las fechas entre una mujer y otra. Por ejemplo, Steffie, Stephanie Salas, la madre de su hija mayor, dice es que cuando ella tenía a Michelle, él ya había terminado con Mariana. Y yo lo único que le puedo decir a la gente es que ya no estén discutiendo, porque Luis Miguel las veía una en la mañana, a una en la tarde y a otra en la noche, entonces, ¿para qué hablamos de inexactitudes? Sobre Mariana Yaisbeck, y Caza dijo que no es verdad que ella haya traicionado al cantante y que tampoco es cierto que Luis Miguel se haya enojado porque sus escenas en el video musical de Cuando Caliente el Sol se evitaron gracias a la decisión de Luis Rey, de Caza también dijo a Infobae que no es verdad que confirmó la información de que Luis Miguel tenía un avión muy corriente, en el cual una vez casi pierde la vida. Por favor, Palazuelos viene de una familia de mucho dinero, de gente de negocios, abogados. Lo que dice Palazuelos de Guadalajara es cierto que el cantante tenía un avión muy corriente, un Jetstar 1960 y un que una vez no le abrió el riel llegando a la ciudad de Guadalajara, en México, y casi se mata, contó a Infobae. Para Di Caza, Luisito Rey no era tan malo como lo presentan en la serie. Lo que no me parece bien es que todo el tiempo, Luis Miguel, queda como víctima. En el caso de su padre Si es cierto que lo explotó, pero él lo pone como un hijo de la C.H. Gada, yo en mi libro no lo trato así. No llegó a ese nivel apóstrofe. El lado rudo de El Sol por otra parte, Di Caza declaró a Infobae que fue difícil la época en la que enfrentó el juicio en su contra por haber publicado la biografía no autorizada de Luis Miguel. Yo solo lo vi en el juzgado una vez, pero desde el minuto uno me di cuenta de que él estaba rodeado por todos, los jueces, ministerios públicos, hasta la mecanógrafa que se robó la pluma con la que él firmó. Yo juraba que iba a perder el juicio. Aquí era contra la libertad de expresión y no contra una reportera y mis compañeros de chisme deberían de entender que lo que me estaba pasando a mí les podía pasar a ellos. Cuando lo vi en el juzgado, se portó bastante déspota con mirada de te voy a joder, pero al final de cuentas yo no lo veo así, es una persona muy educada y tímida. Lo que importa son los perros que contrata para que te ladren, como los abogados que lo defendieron. Luis Miguel sabe lo que pasó con su mamá, porque entre los reporteros se supo que él había mandado a hacer una investigación y que le costó mucho dinero. Por lo pronto, la periodista planea la reedición de su libro, en el que narrará sus vivencias cuando intentó el juicio. Más información en MSN, ¿Quién fue el amor de la vida de Luis Miguel? Video de Actitude Femme, haz clic para ver el video completo o volver a reproducir video o siguiente el torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones. El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París en las muestras de alta costura de París se esperan con interés los diseños del modista Maxime Simoens. El joven diseñador se ha propuesto renovar la casa de moda César o.dw.com. Guau y canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Visita nuestro sitio web, http2.com.arra.vit.ly barra 12 nt2 wz5 imagen televisión un cancelar 00128 configuración desactivado HDHQS de lo ¿Quién fue el amor de la vida de Luis Miguel? ¿Quién fue el amor de la vida de Luis Miguel? Actitude Femme, ver más videos, compartir, compartir, twittear, compartir, correo, que mirar próximamente el torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones. Soomin.televisión 059 El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París de W.com446 Guau y canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Imagen Televisión 1-41 Balacera interrumpe transmisión de Sailor Universal 049 Así comenzaron en el año 2018, los famosos El País 1-31 Team Sub, las estrellas de Hollywood se unen contra los abusos Euroneus 056 Asuki, el erizo con 300.000 seguidores en Instagram El País 046 del Vale angoleño que está conquistando el mundo BBC Mundo 1-23 Príncipe Harry entrevista a Obama el Universal 1-1 Primeras veces complicadas, abuelito sobre Overboard. Busvideos 037 En la playa también se hacen obras de arte. Busvideos 1-5, es 2017 el año que transformó Hollywood para siempre. Vansowobies 057 Estas gemelas tienen cariño para dar y tomar Busvideos 043 Star Wars suma casi 100M de ventaquilla navideña AFP 051 Kevin Spacey, otro símbolo de abusos sexuales en Hollywood Bansowobies 050 Una pareja de buceadores se caza bajo el agua cameraone una silla.